Sí, ayer arrancó la primera fecha del campeonato argentino. Este año pude cerrar con Chamaja Argentina para estar por toda la temporada. Llegamos un poco justo con tiempo porque se cerró todo muy a último momento por tema de publicitario y todo eso, pero bueno, al final pudimos estar presentes. Realmente fue un fin de semana muy, muy bueno. Dimos un paso muy bueno con la moto desde el comienzo. A partir de ahí empezamos a hacer las cosas bien. En carrera, bueno, el equipo pudo ver la carrera y por carburando pudo ver lo que fue, pero la verdad que me faltó un poquito el final. El día sábado cometimos un error con el equipo al haber puesto un juego de gomas nuevo cuando no debíamos y en resumen general tuvimos que salir a carrera con un juego usado y bueno, son gomas de carrera que bajan muy mucho de nivel a partir de la vuelta 4 o 5 y yo prácticamente salí una goma de 6 vueltas. Entonces, al principio pude mantener ahí y al final empecé a perder mucha tracción en la goma trasera y nada, eso fue lo que me hizo llegar el resultado de ese. Pero bueno, la verdad que contento porque hace mucho tiempo que no estoy corriendo acá en Argentina y haber hecho un podio para mí es súper importante, para Yamaha Argentino también. Entonces, nada, la proyección es muy buena para todo el año. Está visto que podemos luchar el campeonato, así que nada, contento yo, contento el equipo y nada, contento toda la gente. Ezequiel, seguramente después volveremos al tema de la experiencia en cuanto a la carrera, esto del cambio de goma y demás, pero contrario a la gente, ¿cómo llegabas a firmar con Yamaha y volver a correr aquí en Argentina? Porque últimamente lo estabas haciendo afuera. Sí, mi idea principal para este año era volver al campeonato del mundo, como lo hice el año pasado. A ver, es un poco difícil porque el nivel ahí es muy fuerte, hay muchos pilotos que están para estar ahí en el campeonato del mundo. dentro de los cuales, bueno, tuve algunas ofertas, no tuve un contrato firme hasta último momento y tenía que decidir porque si no me iba a quedar sin nada. Bueno, a partir de eso me empezaron a llamar equipos de acá de Argentina, dentro de eso estaba Kawasaki, Yamaha, Honda, bueno, varios, la verdad que tuve comunicación con varios. Lamentablemente todo esto tiene un valor económico de las cuales necesito publicidades para poder solventar todo eso y, bueno, al final Yamaha Argentina era una de las mejores opciones porque el grupo técnico de trabajo que tenía era muy bueno. Las opciones más fuertes que tuve a un momento fue Kawasaki y Yamaha. La verdad que el año pasado con Kawasaki sufrí mucho como piloto porque es una moto muy difícil de manejar. Y bueno, lo de Yamaha me interesó de primer momento. Ya he sido piloto oficial de Yamaha cuando hacía Supermoto hace muchos años y, nada, la verdad que para mí volver a la Azul y, bueno, principalmente que en Yamaha también acá en Maquena era como una conexión nueva, buena para mí y que, nada, renovaba aires. Así que, nada, opté por ese camino, que la moto es muy buena. Y, nada, creo que fue la mejor opción que pude haber tomado. Esto de Carburando y Taze Sport a mí, la verdad que me sorprendió mucho. Infinito los mensajes que me llegaron y de gente que estuve viendo la carrera. Todavía no la he visto, pero dicen que fue muy buena en cuanto a la televisación. Así que, nada, yo creo que va a ser un año muy positivo para el motociclismo argentino. Creo que va a ser una de las maneras que de una vez por todas pueda despegar y, nada, mostrar lo que hacemos, viste. También nosotros, incluyo también, como piloto, como equipo, hay que profesionalizarse más. Yo lo he vivido mucho en Europa, pero, bueno, acá es como que cuesta, pero va en su rumbo. Así que, nada, súper feliz por eso. Y, nada, para mí va a ser un año muy, muy importante de poder juntar fuerzas y, bueno, ahora pensando en lo que es esto. De acá a fin de año, ver qué es lo que se puede hacer para volver a Europa, que es lo que quiero, en fin. Así que, nada, con eso. Seguramente el nivel de competición en Europa que en Argentina puede ser quizás mayor en Europa, pero en Argentina tenés una vidriera más porque acabas de hablar de carburando y hablas de Texas Sports y como que ya los periodistas y todas las escuderías te están viendo de otra manera. Sí, realmente la vidriera que tuve este fin de semana no la he tenido nunca, ni siquiera cuando he hecho los mundiales. La vidriera que se generó este fin de semana fue súper importante para mí y para todos. Pero, bueno, en lo personal, la verdad que me, no sé, me hace proyectar mucho acá en Argentina. Si bien la situación económica no es la mejor con la suba del dólar y todo eso, a nosotros nos afecta mucho, a los equipos, a los pilotos. El tema de publicidad cada vez se complica un poco más, entonces, nada, la verdad que es un año muy prometedor para mí, en el cual necesito mucho apoyo porque realmente lo necesito. Yo creo que como piloto logré una madurez que no la tenía hace mucho tiempo cuando corrí en motar. Hoy puedo decir que tengo esa madurez en este estilo de motos y me siento súper seguro de hacer lo que hago. Entonces, nada, yo creo que, por eso te digo, este año quiero proyectar mucho lo que es Argentina. Obviamente quiero mirar opciones para el año que viene, pero si esto sigue así, yo creo que me gustaría mucho seguir acá en mi país y estar cerca de todos los míos. Nada, pienso que va a ser un año muy, muy prometedor para lo que es el motociclismo y deportivamente en lo personal, para mí va a ser muy, muy bueno. Y por último, ¿cuál es la próxima fecha y dónde? La próxima fecha es en San Nicolás, que bueno, está el circuito nuevo que se inauguró el año pasado para la final del TC, si no me equivoco. No conozco el circuito y no lo conoce nadie, en realidad, nadie ha girado ahí. Para mí es una ventaja grandísima porque es un circuito nuevo, nuevo en todo sentido, nuevo para todos los pilotos y nuevo de asfalto, que vengo muy acostumbrado a estar en circuitos impecables. Este fin de semana en Altagracia me tuve que readaptar a manejar en circuitos rotos, porque está roto el circuito, entonces para mí va a ser una doble ventaja en San Nicolás. Ya sabemos dónde no tenemos que pecar con el equipo, entonces creo que puede ser una buena opción para estar ahí adelante otra vez, a ver si podemos rematarla. Lo importante es sumar puntos, estar en el podio, todas las carreras, ganar cuando se pueda ganar, cuando no se pueda ganar, estar ahí. Pero bueno, tarde o temprano sé que vamos a hacer carreras para estar ganando, así que nada, el objetivo general va a ser el campeonato. Así que nada, súper, súper feliz. Gracias, señor. Gracias, gracias a todos ustedes y nada, déjame agradecerle a toda la gente que me apoyó, a toda la hinchada de Maquena que estuvo en Altagracia, a toda la hinchada que estuvo ahí pendiente de la tele y de las redes sociales, que me han llegado miles de saludos y nada, todavía me quedan varios por contestar. Así que nada, un beso grande para todos ellos, agradecerle a mi familia, a mi viejo, que estamos en todas y nada, otra vez podemos volver a vivir carreras juntos. Así que un beso enorme para ellos y nada, déjame dedicarle la carrera a Marquitos, que bueno, están luchando por salir adelante, así que nada, mandarle un beso a toda la familia de él y nada, hay que seguir adelante.